Trabajadores de la Secretaría de Salud mantienen su paro de labores que inició el pasado 4 de mayo con el objetivo de presionar a las autoridades para que cubran el déficit que tiene la dependencia y les dote de material e insumos para su trabajo. La petición de los trabajadores es que se atiendan las carencias que repercuten en la atención médica, como la falta de medicamentos y la ampliación en la planilla del personal, pues en sitios como el Hospital Civil, la capacidad merma ante el número de pacientes. Este martes, trabajadores del Hospital Civil suspendieron actividades y también en unas 2.000 clínicas y casas de salud en la entidad participan en este paro. A la par de algunas mesas de trabajo con funcionarios del sector salud, los más de 3.000 trabajadores del Sindicato 35 han explicado que en esta ocasión su petición no es de carácter laboral, sino exclusivamente de mejoras al servicio que ofrecen a la sociedad. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.